Llegaron de sorpresa y totalmente armados, robaron 32 mil soles en efectivo. Observe con atención, esta mototaxi avanza tranquilamente. Detrás de ella llega este auto negro, del cual bajan dos delincuentes provistos con armas de fuego. Se dirigen directamente a la víctima, la amenazan y la golpean. Mientras que el tercer cómplice se toma su tiempo y hace maniobras para poder escapar. Hasta que finalmente los tres delincuentes huyen con los 32 mil soles en efectivo. Dinero que minutos antes la señora Nieves había retirado de un banco en San Juan de Miraflores. Yo me acerqué a la agencia de acá, de BCP de Báez Arón que estamos ahora. Yo me acerqué a la cajera, le dije, señorita voy a retirar un monto de 32. La señorita en caja me pregunta, señorita, no consulta, ¿tú vivas en la misma dirección o has cambiado de dirección? Yo le dije, no, y le di la dirección de mi casa donde fue el robo. Claro, actual. Yo tomé una moto de acá, normal, normal, tomé una moto, ya llegando a la puerta de mi casa, ahí donde fue el robo. Los sujetos llegaron a bordo de este auto que tenía características de taxi. Me dijeron que me van a matar si yo denuncio. Bueno, yo voy a llegar hasta las últimas. Los 32.000 soles estaban destinados para pagar a los trabajadores de su esposo dedicados a la construcción civil. Según refiere, la información se habría filtrado de la entidad por las preguntas que le hicieron durante la operación. Yo creo absolutamente, responsabilizo, creo que es de acá del banco, porque no sabía absolutamente nadie, nadie, no sabía nadie. Porque nadie va a saber mi dirección, nadie sabía que yo había dado ese monto. Sorpresa que en la misma, en la puerta, en la esquina de mi casa me estaban esperando. El hecho ocurrió en la urbanización República Democrática Alemana, en San Juan de Miraflores. Hay cantidad de motos y acá nadie controla las motos. Y ahora lo que ha pasado con mi vecina, inocentemente va a sacar su platita y viene, le siguen unos carros, pero yo creo que eso ya viene del banco. ¿Cómo saben que la señora está llevando plata? Y que le digan a la dirección dónde vive. Siempre hay en el arco alemán, no hay seguridad, al menos la alcaldesa se olvida de ese pueblo. La policía ya inició las investigaciones de este caso. Yo estoy consciente que soy filtrado de acá, de este banco de BCP de Valle. Yo necesito que me apoyen, que quiero llegar responsable. Necesito, quiero saber. Finalmente solicitó las cámaras de seguridad del local con el objetivo de ubicar a estos sujetos.